El Comando Peníntico Valima suceso mantiene seguridad durante el finado. Cada día en el Timor-Leste, el día 2 de Novembro, la data fixa de la Católica Sierra, que se celebra el matrimonio en el finado. El territorio de Timor-Larantómac, la iglesia se celebra la misa del día 1, la misa de Santo Nau Santa Sierra, el día 2 se celebra la misa de matrimonio en el día. El Segundo del Gambo, la iglesia de California, el día 6 de Novembro de la Iglesia, el día 3 de Novembro, la limpieza a la las 7 de Novembro, el día 2 de node declarada. El ministra Digital, el día 2 de Novembro, la ganme deinksaciones de Bow啊, que se celebra la misa de matrimonio en el día 1, la misa que sea de matrimonio en el día 1. La misa de las 1, la que se celebra la misa de matrimonio en el día 2, la misa de matrimonio en el día 2, la misa de matrimonio en el día 3, la misa de matrimonio en el día 2, la misa derafat pemboyak. no dominó la familia Cira y la familia de los ciudadanos. En la observación de los jornalistas suepos, la Policía Nacional Timor-Leste coloca un miembro de Cira que la seguridad de la seguridad y la seguridad de la seguridad y la seguridad de la seguridad que la garantía no prevalecer el conflicto ni que contribuye a la disminución de la orden público entre las fuentes de Cira. En relación con él, la seguridad de los ciudadanos se han decidido en octubre Comando Penitikova Lima realiza una formatura conjunta hodilanza seguridad para el natural durante ámbito de la celebración de los matrimido. Nosotros les haящ Frodo que los ciudadanos se han decidido en octubre has continuado a la bum Gracias por ver el video. No la ramos su distrubación orden público entre juventud y no comunidad en general. Equipa cobertura suepos.